¿Qué onda? Estamos aquí en Flexdown y la verdad es que tonta pasamos super giga, ultra mega veguete contra padrísimo Super recomendable, pueden venir, la verdad se van a divertir muchísimo con niños Y aparte queman todas las calorías del mundo y le pueden balasear a su pareja y decir que es un juego Sí, me consta, ¿eh? ¡Genial! Se pueden desquitar de todo ¡Qué pepe! ¡Mi amor, ¿dónde estamos? ¡Semplexa! Divirtiéndonos con toda la bandera ¡Saludemos!